Hola, mi querida Claudio, tenemos a estas chicas fascinantes que siempre se encargan de hacer más y más en esta temporada porque mi querida Rox, la maquillista de las estrellas, está con nosotros. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, muy contenta de estar aquí en el programa con ustedes para poderles presentar a mi modelo con un maquillaje para este mes, para esta tendencia, para esta Navidad, para estas épocas navideñas. Les traemos un maquillaje muy hermoso. Excelente. Me encanta la idea, todos pongan atención por favor ahí en casita porque lo vamos a poner en práctica muy muy pronto y está aquí la guapísima Nise, ya luciendo tu creación, cuéntanos qué colores, qué tonos se van a usar para estas fechas. Mira, son unos tonos muy básicos, tonos que tú puedes utilizar para esta fecha y te pueden combinar con cualquier tipo de vestido. Son unos tonos neutros, unos tonos color tierra, dorados y lo que tiene más en este maquillaje son los labios, son los que resaltan este maquillaje, los labios rojos, sus pestañas y su delineado. Este es un maquillaje que cualquiera puede hacerse en casita, cualquier mami con sus cosméticos puede utilizar y puede hacerse este maquillaje que es muy básico, muy fácil, tiene de tres colores, color tierra, dorado y un color oscuro. Los iluminadores son muy importantes porque son los que le dan luz a su cara, que le dan luz a su maquillaje y es muy importante que los utilicen y que sepan cómo utilizarlos. Los podemos poner los iluminadores, lo que es en los pómulos, para resaltar esas áreas. Lo que es en la nariz también, ahí podemos utilizar también el iluminador y un poquito lo que es en la parte de abajo de los labios. ¡Wow! Oye, se ve increíble y yo creo que ahorita todas las chicas van a aprovechar un maquillaje para las posadas, para el 24 de diciembre, para despedir el año y recibir, bueno, pues el próximo 20, 22. Esta tendencia la están marcando justamente, pero puede ser, aquí yo veo como diferentes colores, el rojo en los labios y el verde, que son como que muy navideños. ¿Esto se puede hacer con otras combinaciones también? Claro que sí, este maquillaje queda con cualquier tipo de color, con cualquier tipo de vestido. Es un maquillaje muy neutro, es un maquillaje que lo puedes lucir en cualquier ocasión. ¡Excelerante! Rapidito un tip para que nos dure el maquillaje, porque en estas fiestas, las fiestas empiezan a veces desde la comida y terminamos ya a tardezón y queremos lucir perfectas de P a Pa. Entonces, ¿cómo hacemos para que nos dure el maquillaje? ¿Tienes algún tip para fijarlo? Claro, en cualquier, este, podemos encontrar un fijador o también hay un tip muy casero. A ver, sí, ese. En un atomizador podemos poner agua mineral y el agua mineral lo esparcimos en el rostro después del maquillaje y eso nos fija. Eso cualquiera lo podemos hacer en casita. Claro, y aparte que tiene el agua mineral ahí para la fiesta, seguro la tiene para alguna bebida. Claro, pues también para fijar el maquillaje. El agua mineral todos la tenemos. Exactamente. Oye, Rox, está padrísimo, ¿dónde te podemos localizar? Porque en este momento, bueno, pues también las personas se preguntarán, a ver, ¿dónde sacamos cita, con quién hablamos y cómo está el show? Porque además también le entras a las uñas y todo este show, ¿verdad? Claro, las uñas, es la elegancia también de nosotros las damas, es el porte. Mira, nosotros nos puedes localizar en Glamour, en el fraccionamiento La Fragua, ahí estamos localizadas, ahí tenemos las citas, al número 844-140-9482, ahí nos puedes contactar. Excelente. Perfecto, Rox, ¿se pueden buscar en Facebook o no tienes página? También tenemos página en Facebook, la página es Glamour, ahí sí la pueden encontrar. Así como está apareciendo en este momento en pantalla, así que tómale una fotografía para que, bueno, pues vaya con las expertas, con las que sí saben. Así que muchísimas gracias, corazón, por estar aquí con nosotros, esperamos pronto, ¿eh? Gracias a ustedes por la invitación. Aquí es tu casa, ¿y cómo vas a celebrar este 24? Este 24 en casa con la familia, todos tenemos que estar ahí contentos y felices, este... Eso. Esperando la Navidad. Oye, ¿y muy guapa su modelo? Claro, todas las de Glamour son guapas. Yo espero que tenga una posada de aquí saliendo, Nisa, y que se vaya a desquizar este maquillaje de lujo. Claro que sí. Sí, parece actriz de Bollywood. Claro que sí. Miren nomás. Es pura chica, pura chica glamour. Eso. Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias. Y ahí en casita quédense con nosotros porque ahora sí que nuestra querida Laurita nos tiene un excelente consejito. Vamos. Veamos.